La librería, una empresa cuyo fuerte es la comercialización de materiales de enseñanza de los idiomas inglés, italiano y francés para nivel preescolar, escuelas, colegios y universidades, es nuestra socia del día. Pues aquí en el Ecuador ya había estado trabajando anteriormente como unos 4 o 5 años y se vio la necesidad de manejar una distribuidora de libros, pero que no solo se especializara en la comercialización, sino que nos estuviéramos muy de frente con las instituciones, con el mejoramiento académico de los docentes. En este momento nuestro fuerte es el material de inglés para la enseñanza, manejamos desde preescolares, escuelas, colegios y universidades. Tenemos oficinas en Quito, oficinas en Guayaquil y tenemos distribución a nivel nacional. Quien está al frente de este negocio es el señor Freddy Vélez, su gerente general. Con 22 años de experiencia en el campo de la venta de libros didácticos, el señor Vélez incorporó un valor agregado que marca una gran diferencia entre la librería y otras empresas similares. Este valor consiste en capacitaciones tanto para los estudiantes como para los profesores. Pero quisimos generar la diferencia con las diferentes editoriales que se manejan en el país y lo que nosotros estamos haciendo es apoyar a las instituciones que trabajan con nuestros libros con capacitación. A los colegios les damos entre 3 y 5 capacitaciones al año en donde les ayudamos a los profesores a manejar bien nuestro producto, donde les ayudamos a los profesores a mejorar su nivel de inglés y donde podemos hacer revisiones periódicas tanto a los estudiantes como a los profesores en la parte de mejoramiento del idioma como tal. Para más información, llame al teléfono 2553-855 o escriba al correo freddyovechicabgrande.com o vaya a sus oficinas en las calles de Alemania N32-158 Mariana de Jesús.